¡Suscríbete al canal! ¡Cuántos tigres pegados! ¡Cuántos tigres durísimos aquí en la cabina! ¡Está ahora en este inicio que es el Bonche Navidad Urbano! ¡Vamos a recibir aquí a mi hermano Carlito! ¡Aquí también está Chelo Cha! ¡Y aquí también está J.C. La Nebula! ¡Penina Navidad, muchachos! ¡Penina Navidad! ¡Qué es lo que hay! ¡No, estamos activos aquí, dispositivos! ¡Gracias a Dios! ¡Está tomando mucho! ¡No, pero de verdad estamos pasando la chévere aquí! Tú sabes, el roce con los tigres, que muchas veces es muy raro verse tanto a todos los muchachos que están aquí en el género trabajando, los colegas. Y no, para mí es un placer siempre compartir con ellos. Aquí estoy con J.C. La Nebula y también estoy con Chelo. ¡Chelo Cha! ¡Celo Cha, que lo que hay hermano! ¡Saludos! ¡Qué es lo que hay, Chico Sandy! Tú sabes, se calentó la Navidad con Chelo Cha. ¡Me di Navidad de corazón! Nada, estamos aquí, gracias a Junior Sosa por la invitación, gracias a Caculo 24.5 por la invitación, gracias a Chico Sandy por la invitación, a Chelo Cha Calaca. Un tipo que está de que caliente en los medios, pero mentira. Está más frío que nunca. Yo entiendo, yo de manera particular, Euro, yo entiendo que Chelo Cha está viviendo en este momento, un momento, uno de los más importantes momentos de su vida. Exactamente, exactamente. ¿Verdad que sí? Tú sabes que si hay gente que siempre va a querer, si a usted no le agrada lo mío, siempre le va a querer ver mal, ¿me entiende? Ahora, si a usted le agrada lo mío, usted va a ver la cosa fluyendo y tratando de ver a Chelo Cha mundialmente. Eso es lo que estamos haciendo en realidad, ¿me entiende? Ponga los ojos en la buena vibra para que mire a un artista que también es rapero, también es merenguero, también es bachatero, también es bucero. Yo hago de todo, yo tengo límite, ¿me entiende? Eso es lo que estamos y humildemente también, pero lamentablemente estoy diciendo la verdad. Hacemos de todo tipo de música para poner a gozar a mi gente dominicana y parte del mundo. J.C. Que es el género rubano dominicano. ¡Feliz Navidad! ¡J.C., saludos hermanos, saludos. Andy, tú sabes, bacano aquí, como dice Carlito, esto es algo que se ve poco en el género, los tigres compartiendo y unidos, tú sabes. Esto es algo que se debería hacer más a menudo, realmente. ¿Con qué tú vienes, J.C.? ¿Qué puede la gente esperar de ti? Bueno, tú sabes. Porque tú eres un artista que ha logrado también conectar con el público a través de redes sociales. Ha hecho también ya unos temas que también la radio lo ha colocado. ¿Pero qué es que falta algo todavía? ¿Qué es lo que falta? Gracias a Dios, tú sabes, yo estoy promocionando mi lina, que es un reggaetoncito romántico. Salimos con Teperlí, gracias a Dios en 21 días pasamos del millón de views para hacer un nuevo talento. Tú sabes que no estoy explotado en los medios todavía. Está bien, tú me entiendes, que es con mi fanaticado orgánica que yo tengo. Y ahora venimos para la calle con un par de vainitas. Tuviste que involucrar a Bulina en una vuelta romántica. Eso es así, eso es así. También tengo a un musicólogo involucrado en una vuelta dura por ahí, tú me entiendes. Un par de vainas duras para la calle. O sea, no, están trabajando los tíos, están trabajando. Destacando que realmente Chelocha está en sus mejores momentos, a pesar de toda la controversia. Gracias. Porque la gente siempre vive viviendo lo negativo. Exactamente. Y no pensando en qué trabajo es lo que se está haciendo. Trabajando. Y no esperando que estos muchachos sigan trabajando realmente, porque esperamos que todo el talento que ustedes tienen no quede abajo. Lo que yo sí tengo algo claro, si estuviera haciendo... Chelocha tiene un tema, que voy a resaltar eso, que me gusta mucho el tema. Sí, sí. Con Guasombrazo Bank, que es un tema que es... Óyeme, es una grasa. Sí, excelente. Es un tema lindo, un tema chulo, un tema con un buen contenido. A Edola Apoyo. Yo diría que el álbum completo. A Edola... No fue completo. No se apoyó. Ese tema no se apoyó. No, no, no. Entonces, está haciendo su diligencia, su vuelta. Eso es lo que ustedes quieren, se lo doy. Por favor. Ahora hay un vídeo, ¿verdad? También tengo que resaltar también... Dale, dale. En ese punto que tú tocaste, también ahora, si Dios quiere, voy a hacer el video, aparte de los temas de la producción, para que la gente entienda que Chebuchana manda un tipo que dique malapalabroso en una esquina y pongo un micrófono ahí. Yo soy malapalabroso. Y diga que haga rápido la mano. Yo soy un artista, señores. El problema es que a veces... Lo que pasa es que hay música caliente, hay música fría y tibio. A veces el público exige algo, a veces el público exige algo, entonces cuando tú se lo das no te dan el apoyo. ¿Tú me entiendes? Claro. Sí, sí, porque es que a veces tú sabes que... Tan al ejemplo, temas como madre son temas que llaman la atención, tú sabes. Y son temas fuertes. Pero aparte de esos temas, hay muchos temas lindísimos. Entonces ahora, por lo que la gente está viendo, ahora yo voy a hacer el video a los temas que son bien trabajados, bien elaborados, románticos, o suaves o limpios. Como ustedes dicen, limpios. Que al final ningún tema es sucio. Lo que pasa es que hay temas calentones. Hay películas de acción. De control. ¿Me entiendes? Capito, ¿cómo tú evalúas entonces este año 2017 para ti a nivel artístico? ¿Cómo tú lo evalúas, a sinceridad? Bueno, yo personalmente he aprendido mucho del negocio. Claro que sí, mi plataforma también ha crecido, gracias a Dios. Vengo trabajando poquito a poco. La gente está esperando el fuertazo, el fuertazo viene, pero no a mi tiempo. Es al tiempo de Dios. ¿Me entiendes? Atención, Crazy, ¿oíste? ¿Oíste, Crazy? Estamos chingos, estamos chingos. Sí, sí, sí. Es como, es como. No, pero sí, claro, claro que sí. Y de verdad, estoy comprometido con mi público. Estoy trabajando. Gracias a Dios no tengo ninguna puerta cerrada. Al contrario, cada vez que veo con los tigres, veo con Chorochá, con los tigres, siempre hay una armonía bacana. Y vamos a trabajar y Dios es el que sabe. Yo lo que sí le voy a decir una cosa, que yo no me voy a rendir porque esta guerra mía. Y solamente la pierdo yo cuando me rinda. Mentira, se van a ir de ahí. Y otra cosa también te voy a resaltar que tengo, ahora mismo soltamos un tema con todo el video. Antes de ayer, CQ Vicini, mi hermano Lion y un servidor que gracias a Dios tiene buena aceptación. Mi tema también, ven, sígueme. También chipeando, que estamos a tu dispositivo. Venimos por ahí con el remix. Mi hermano Chelo Chacalaca me dijo presente y fuego con todo eso viene por ahí con una vuelta fea. Eso es así, eso es así. Carlito, este es tu primer año, se puede decir, separado. Sí, claro, claro. ¿Cómo tú te has sentido luego de la separación con tu amigo? Más bien que el carajo. ¿Y lo de oro que tú has hecho? Sí, más bien que el carajo me sentí. Real, real, real. Real, real. Sí, porque en realidad una cosa es lo que pasa en el proyecto, otra cosa es personal. ¿Tú me estás hablando de personal o me estás hablando de músico? De las dos cosas. Ah, bueno, las dos cosas van bien, gracias a Dios. Bien. Está todo positivo. Manda un saludo, manda un saludo. Buenas noches, saludos para Gracie. ¡Sí! ¡Feliz Navidad! Chelo, ¿qué tú vas a hacer en Navidad, 24 de diciembre? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tiene planificado, Chelo? Bueno, tú sabes que en los días claves que la gente goza no estás cantando trabajando, ¿me entiendes? Por eso uno cobra triples a veces. O sea, tú no piensas coger un descanso de 24. No, porque la Navidad yo se la voy a regalar a la gente. La Navidad es para la gente. En Enero se calza. En Enero yo me saco a tu rato, tú sabes, por lo menos 14 días. Mío para mí. Mira, mándale un mensaje a la gente, JC, un mensaje a la gente, al público con motivo de Navidad, ¿lover? Bueno, usted sabe, la gente que goce mucho y gaste poco en esta Navidad, que no se vuelvan loco. Que le cojan su yao, no le paguen eso. Se resuelve en Enero, se resuelve en Enero. Se resuelve en Enero, se resuelve en Enero. En Enero usted paga. ¿Sabes que yo estoy evaluando a JC y yo le estoy pidiendo a papá Dios que no me le dé un novio así a una hija mía? Es verdad, ¿por qué? Porque voy a chocar con mi propio padre. Cuando yo tenía esa edad, ¿sabes cómo me decían? Rómulo Cotorra, me decían a mí. Rómulo de Tampulco en Cotorra. ¿Y entonces con estos flow ya ahora instalados? Picante, picante, picante. ¿Ya está full? ¿Hay combo todavía para una fiesta tuya? Sí, hay mucho, hay mucho. Ya lo han amarrado por lo menos aquí. Sí, yo llego, si Dios quiere, el 17. Estamos en el Estadio Olímpico junto a Harry Yankee. ¡Ay, mi madre! En concierto. Eso es el 16 de diciembre. Yo tengo que estar aquí ya por lo menos el 15, volvimos el 16. Sí, muchas actividades se han vendido. Hoy estamos en Cotuí y estamos también en Caprich. ¿El tema nocao, cómo va? Señores, no, no, no. Yo nunca había hablado de este tema, después que asustó lo que pasó. Lamentablemente, siento decirle a mucha gente que tal vez no quieren ver a Chelocha triunfar, otro fucking éxito más para Chelocha. ¡Ah, muy abrazo! ¿Oíste? ¡Feliz Navidad, Pariguaño! ¡Se lucha! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso, señores! Ciertamente, creando, creando y buscando la forma de unificar los artistas es lo que se ha propuesto CACU 94.5 en el día de hoy, señores. Y creo que lo hemos logrado. Y lo que queremos realmente es que el género siga creciendo. Que los artistas entiendan de que tienen que dejar atrás el ego. No, es un negocio, es un negocio. Es un negocio, en verdad, tú no puedes ser personal. Yo mismo me incomodo cuando veo que un colega que yo considero inteligente se pone bruto y quiere llevar estos problemas. Ahora, una cosa es una agresión física, que tú lo cojas de verdad y que era desde que venías a hacer un paquete, o una cosa que se cuadre, porque hay cosas que se cuadran, pero nunca físico, porque cada uno de los que estamos aquí viene de la escuela de la calle y tiene también su sistema de locos también instalado. Entonces, no sería bueno, tú me entiendes, no sería bueno que llegue con eso. También quiero, como es un tipo real, tenemos este compromiso, yo, Lion y Seque Vicini, quiero invitar a Lion, si Chelocha me lo permite, que es su pana, y también vamos a hacer la nebula, para que también compartas con nosotros, por lo menos, tu peligro, tú te quedas, ¿verdad que sí? Lion, ¿dónde está Lion? Pero está bien, ¿dónde está Lion? Tienes que sentarse en la mesa. No, 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 hay una silla. Hay una silla, hay una silla, hay una silla, hay una silla, hay una silla. Lion, dale pa' cara, que tú estás lleno, Lion. Hay una silla, hay una silla, hay una silla, hay una silla, hay una silla. Si es unión que quieren, vamos a unirnos aquí para el mundo. Señores, en el 2008 se dio un tema con Lion durísimo, Andenipo lo grabamos, lo pueden buscar en YouTube. Ustedes saben, una vaina caliente, una vaina bacana y Lion un fajador. Lion, saludo. Saluda a tú, saluda. ¿Qué es lo que es? Llegar la gente de aquí, de Nueva York, es lo que dice. Nueva York, exacto. ¿Colaboración entonces? Sí, claro, claro. Ya antes digo que tenemos una colaboración Chelo Chat, y también ahora tenemos una colaboración, una colaboración Sequi, él y un servidor. Estamos tíos. Knockout, ustedes saben quiénes son, Chelo Chat, Noriel y La Manta. Señores, un éxito más. Si Dios quiere, la semana que viene tiramos el video. Ya está hecho. Está grabado, un juirero, una vaina para la calle. Lo que la gente, lamentablemente, quiere ver en los videos de YouTube. Eso es verdad. Eso es verdad. Se lo está en violencia. Lamentablemente, porque no todo el mundo, no todo el mundo acepta ver cosas diferentes, o cosas que tal vez la gente dice, ay, eso es muy caliente, pero al final hay gente que no ve en televisión y hace un trodelío. Es real, es real. No se llama artista urbano. Te voy a decir algo. Es bueno destacar que, por ejemplo, Chelo Chat está hablando de su tema, tú sabes, algo que la gente le ha aceptado, que son su tema de calle. Exacto. Entonces, no hay freno en esto. No tratan de... De parar todo. Lamentablemente. No, yo tengo también tema romántico. ¿Te entiendes? Tú lo tienes también. Chelo no deja comer a nadie aquí. Bueno, 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 un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte para los muchachos, ¿verdad que sí? Lion. Lion, bienvenido a la República Dominicana, hermano, a tu país. No, no, esta es la etapa donde, de verdad, como dijo Chelo, se coge el fiajo. De verdad, se ve mucho romo. Esta es una etapa donde, mira, yo que he estado para allá desde como los 15 años, he estado fuera. Esta es una etapa donde, allá, cuando tú estás allá, no es lo mismo que estás aquí. Allá lo que se coge el fiajo, tú no puedes salir para ningún lado. No puedes coger el fiajo, bueno, ahí tienes coger. Allá no, o no, allá tú no... Allá son monjas, son americanas que frían. Allá no frían. No puedes salir a la paridad, ¿verdad? Un dominicano hablando mi inglés es un problema. Y también otra cosa. Tienes que tener mucho cuidado a este tipo de alimentos, de alimentos dominicanos que vienen. Porque te hacen un oleo de aquí a allá y te vienen pagando en el 2037. ¡Anda, man, calabas! Un aplauso, un aplauso para los muchachos. Seguimos en vivo por el 1.24.5 a nivel del ponche navideño ur 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 manu. Choque, 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 choque. Si está el choque. Choque, 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 choque. Si está el choque. La gente me pregunta si hay con eso.